Colegio de Emprendedores En las áreas técnicas de la gran unidad escolar Mariscal Luz Uriaga se desarrolla una educación para la vida, enfrentarlos mediante el emprendimiento Primera edición lo visitó y muestra hoy sus diferentes especialidades Comenzamos con la primera de ellas Nosotros desarrollamos diversos tipos de aplicativos En el tercer año desarrollamos lo que es todo el Office, Excel, PowerPoint, Word a crear organizadores visuales, etc. En el cuarto año ya pasamos a lo que es diseño gráfico como podemos acá apreciar desarrollamos páginas web, animaciones, trabajos con fotografías y en el quinto año de versión secundaria trabajamos con redes y lo que es ensamblaje, mantenimiento, reparación de computadoras En la especialidad de contabilidad se aplica una currícula innovativa Los alumnos aprenden a llenar libros contables pero ahora lo hacen en forma real Los educandos forman una empresa y desarrollan una verdadera contabilidad Y ellos se llevan una contabilidad real porque de su misma empresa hacen costos tienen su jefe de venta, su jefe de producción y van a plasmar su conocimiento en su propia empresa para que sí cuando tengan la opción de terminar su colegio puedan implementar su empresa y llevar en la forma regular sus cuentas En la especialidad de turismo y gastronomía los alumnos también crean empresas dedicadas a la industria sin chimenea Desarrollen proyectos de emprendimiento para que los estudiantes salgan con capacidades emprendedoras que puedan generar sus propios negocios y como también insertarse el trabajo Ahora visitamos el área de carpintería Los alumnos elaboran diversos trabajos en este rubro Los trabajos, todos los que existen en maderas muebles, tallados están haciendo ahorita sus proyectos cofres, mesitas de centro, ropero están, pues es todo lo que los alumnos necesitan para poder de repente utilizarlo La especialidad de confección textil permite a las alumnas confeccionar diversas prendas de vestir así como adornos u objetos de casa Y en el quinto año ya los alumnos salen conociendo lo que es una empresa como formar una empresa una pequeña y mediana empresa para poder ya ellos al salir de acá puedan desenvolverse dentro de lo que es la especialidad de confección textil Estas impresionantes maquetas son elaboradas por los alumnos de construcción civil y arquitectura Los educandos son capacitados desde dibujo técnico planos y obras de infraestructura Los alumnos prácticamente a partir de tercero o cuarto o quinto año se desempeñan en lo que es básicamente dibujo de planos de un proyecto, de una vivienda y así mismo todo lo que es un proceso constructivo de una construcción de trabajos de albañilería Entre estos fierros hallamos a los alumnos de construcciones metálicas Aquí se elaboran desde trabajos simples hasta los más complejos todos ellos muy bien logrados Los alumnos al egresar quinto de secundaria salen con el perfil de auxiliares en construcciones metálicas Capacitados para elaborar trabajos en metalistería, con fierros Capacitados para trabajar en todo lo referente a soldadura Los alumnos de la especialidad de mecánica automotriz aprenden lo básico en las partes de un vehículo y están capacitados para montar y desmontar motores de vehículos entre otros aspectos Acá brindamos a todos los alumnos de secundaria desde lo básico hasta que el alumno salga perfectamente manejando su vehículo y tenemos muchos alumnos en el mercado ya trabajando con mecánicos como también tenemos choferes pero acá en el primer año se lleva lo que es sistema de frenos Estas son las oportunidades que brinda la gran unidad escolar Mariscal Luz Uriaga para todos sus alumnos